Las horas, la temperatura, las notas, los resultados deportivos y el dinero. Todos son tipos de indicadores. Pero, ¿por qué los medimos? ¿Qué nos aportan estas mediciones? Creo que medimos estas variables porque queremos más. Queremos maximizar nuestra vida. Queremos tomar buenas decisiones. Queremos mejorar. Piensa en los momentos en que recurres a mediciones. Por la mañana, la hora y la temperatura. Te indican el ritmo al que moverte y cómo vestirte. En el trabajo, consultas las cifras para ver cómo va la empresa. Si eres jefe, las medidas te indican quién necesita ayuda y a quién tienes que felicitar. También puedes usar los indicadores para motivar a algún empleado. En una reunión, una cifra puede ayudar a persuadir. Si tu empresa tiene varias oficinas repartidas por el mundo, los indicadores te dan una perspectiva para gestionarlas desde la distancia. A veces, una medición correcta puede ayudarte a tomar buenas decisiones. A un empleado nuevo puede orientarlo sobre cuáles son las tareas más importantes. Si trabajas en bolsa, las mediciones te muestran en qué empresas conviene invertir. En resumen, los indicadores sirven para que los gerentes saquen provecho de su tiempo, su dinero y sus empleados. Sin embargo, medir la variable equivocada puede acabar en una mala decisión, un cliente insatisfecho y el negocio en riesgo. Un gerente desesperado podría manipular e inducir a un error con sus mediciones. En nuestro mundo, regido por las cifras, no importa en qué área estés. Independientemente de si te miden a ti o tú eres el que mide, saber qué medir y cómo hacerlo es una habilidad fundamental. En este curso, intentaremos responder a las preguntas principales sobre la medición del rendimiento. ¿Qué debemos medir? ¿Cuáles son los errores típicos que cometen las empresas al medir? ¿Cómo puede un gerente ganar ventaja competitiva gracias a la medición del rendimiento? Empecemos. Aprende a mejorar tu capacidad de gestión y a tomar decisiones. Para tomar una decisión empresarial o para rebatir un argumento, solemos fijarnos en las cifras. ¿Quién es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos? Citaremos estadísticas individuales, resultados de equipo y campeonatos. ¿Quién es el mejor estudiante de la escuela? Fíjate en las notas y los resultados de los exámenes. ¿Qué empleado merece la prima más grande? Quizás los números de ventas te ayuden a decidir. Aunque muchas veces nos referimos a estas cifras como estadísticas, dentro de la medición del rendimiento, las llamamos indicadores de rendimiento o simplemente indicadores. hacen un seguimiento de los resultados y los recursos o de alguna relación entre ambos. Si bien suelen medir aspectos importantes para los directivos, algunos indicadores no sirven de mucho. Y puede que, aunque un indicador sea interesante, una sola medición no te dé una perspectiva realista. ¿Por qué un indicador solo mide una dimensión? Cuando evaluamos a una persona, ¿qué aspectos son importantes? La inteligencia, las habilidades de comunicación, las habilidades técnicas, su capacidad de motivación. Ningún indicador mide todos estos atributos. Supongamos que tenemos un indicador mágico, un número que te cuenta toda la historia. Vamos a llamarlo el indicador humano total. Si la persona a la que evaluamos obtiene una nota baja en el indicador total, en realidad no sabemos por qué es baja. ¿Tiene que mejorar las habilidades técnicas o las de comunicación? Por eso, aunque contar con un solo indicador suene tentador, lo mejor es tener un sistema de medición. Un sistema de medición es una recopilación de indicadores. Cada parámetro del sistema mide una faceta de rendimiento. Por ejemplo, una escuela quiere que sus estudiantes destaquen en matemáticas, lectura y ciencia. También quieren que sean creativos y que tengan unas habilidades de comunicación excelentes. La escuela necesita cinco indicadores que conformarán el sistema de medición de la escuela. La escuela conoce los puntos fuertes y débiles de cada alumno y podrá determinar qué recursos necesita para ayudarlos. Este es el poder de un buen sistema de medición. La mayoría de organizaciones saben que lo mejor es tener más de un indicador y muchas tienen tantos indicadores que se desquician. Miden todo lo habido y por haber y el trabajo del directivo se vuelve más confuso. Con tantos indicadores, un gerente se sentirá intimidado. Muchas empresas almacenan todos estos parámetros porque son reticentes a eliminarlos. Otras crean una lista de lo que llaman los indicadores clave de rendimiento o KPI, por sus siglas en inglés. Son el conjunto de los indicadores más importantes para la empresa. Aunque los gerentes tienen a su disposición un gran número de indicadores, los KPI son el punto de partida. Si los KPI miden bien, todo irá bien. Si las medidas dan malos resultados, debe de haber un problema. ¿Cómo es un buen indicador? ¿Cómo es un buen sistema de mediciones? ¿Cómo puede utilizar los KPI mi empresa? En este curso, analizaremos estas preguntas. Somos adictos a las cifras. La sociedad nos ha programado así. Es parte de nuestra cultura. Desde que somos pequeños, nos enseñan a respetar los números. Debemos ser puntuales. Obtener buenas notas en la escuela. Un buen promedio al acabar. Y cuando descubrimos el poder de los números, los convertimos en una parte importante de nuestras aficiones. Discutimos sobre deporte a través de las estadísticas. Evaluamos nuestra popularidad en las redes sociales según nuestro número de seguidores. Una película se cataloga como éxito o fracaso dependiendo de su recaudación en taquilla. Somos devotos de los números. ¿Qué es lo primero que mides al levantarte? La hora y la temperatura. Para bien o para mal, la sociedad moderna es adicta a las cifras y por eso son una herramienta muy poderosa. Los números consisten en juzgar, calificar y analizar, pero además incitan a cambiar las conductas. Como nuestra cultura es tan adepta a los números y como estamos tan acostumbrados a consultar los indicadores para orientarnos, las cifras pueden utilizarse no solo como recurso de evaluación, sino para motivar. Con ellas, podemos orientar a nuestros empleados hacia buenas decisiones. Podemos influir en nuestros clientes y socios. Pero, como solemos decir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Como los números influyen tanto y hasta podríamos decir que nos intoxican, a veces abusamos de ellos. Se utilizan para estresar a los empleados. Incitan al engaño. Pueden ser usados como forma de avergonzar a alguien. También se usan para contar las verdades a medias o suavizar las mentiras. Y con el poder de las herramientas de visualización, pueden oscurecer la línea divisoria entre la realidad y la ficción. A medida que avancemos por los capítulos de este curso, ten en mente que los indicadores son solo números, pero para mucha gente son importantes, ya que determinan su suerte en el trabajo. Los números orientan sus inversiones de tiempo y dinero y pueden ser la razón de muchas emociones. Somos adictos a los números. Por eso, los gerentes tienen que prestar atención a los entresijos de las mediciones del rendimiento. Un directivo quiere hacer bien su trabajo. Desea tomar buenas decisiones de manera rápida. Por eso, una de las preguntas más frecuentes es, ¿cuál es el indicador más importante para las empresas? Esta pregunta me vuelve loco. Una de las mejores respuestas que he oído es, Cricket, Béisbol Y Hockey Y me quedé más confundido que antes. Escéptico, pero curioso. Pedí una aclaración. Cricket, Béisbol Y Hockey En los tres deportes, se juega con una pelota y un palo. Pero, ¿usarías las mismas estadísticas para evaluar a los jugadores de los tres? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque son deportes distintos. Todos los equipos quieren ganar, pero en los tres deportes, se consigue la victoria con un método distinto. Por eso, cada uno tiene sus propias estadísticas para evaluar la calidad de los jugadores. Lo mismo ocurre con las empresas. Cada sector es distinto. Las empresas también son distintas. No tiene sentido evaluarlas todas de la misma forma. Aunque nos gustaría tener cinco indicadores mágicos que nos llevaran al éxito, no funciona así. Al igual que en cualquier deporte, tenemos que conocer los logros específicos que contribuyen a conseguir el éxito. Las oportunidades y los recursos limitados. También tenemos que ser flexibles y estar listos para adaptarnos al cambio. ¿Nos interesa conocer el pasado? ¿O capacitamos a nuestros empleados para el próximo éxito? Todas las empresas deben desarrollar unos indicadores que encajen con su definición individual del éxito. No es fácil, pero de eso se trata este curso. A medida que avancemos, intentaré articular algunas preguntas y ejemplos que te guiarán para que encuentres los indicadores más adecuados para tu empresa. Mientras tanto, aquí tienes algunas cuestiones sobre las que quiero que reflexiones. En tu departamento o empresa, ¿qué es lo que define un logro o un fracaso? ¿Cuáles son las contribuciones esenciales que pides a tus empleados? ¿Qué recursos tienes disponibles para conseguir un logro? ¿Cuáles son las condiciones propicias para el éxito? ¿Cuáles son las condiciones desfavorables para el éxito? Este no es un sistema a prueba de balas para crear tus indicadores de rendimiento ideales, pero te ayudará a identificar los aspectos más importantes que definen el éxito en tu empresa. Lo más probable es que en tu escuela te calificaran mediante notas. Quizás tenías una puntuación compuesta, un promedio de todas sus calificaciones, es decir, una nota media final. Es un sistema de evaluación común. ¿Por qué lo utilizamos? Por muchos motivos. La escuela quiere saber quiénes son los mejores y los peores estudiantes. Quiere saber si los profesores son eficaces en las aulas. Las universidades y los futuros empleadores quieren saber quiénes son los mejores candidatos. Pero, ¿qué hay del estudiante? Los indicadores sirven para evaluar a los individuos, pero también para orientar y para fomentar el buen comportamiento. La nota media final tiene como objetivo que los alumnos se esfuercen por alcanzar una nota media suficiente para la oportunidad laboral que deseen. Para ello, tienen que comportarse, trabajar duro y mejorar. La mayoría de veces, esto no se cumple. Piensa en los universitarios. ¿Cómo pueden mejorar su nota media final? Podrían elegir clases más fáciles y averiguar cuáles son los profesores menos exigentes. Quizás, eligen clases que no requieren entregas. Evitarán las clases de matemáticas o ciencias. Y estas no son buenas conductas. Un estudiante haría cualquier cosa para subir su media y conseguir una beca o una entrevista de trabajo. Si el listón está demasiado alto, la situación empeora. Si una empresa exige que los estudiantes tengan una nota media perfecta para conseguir una entrevista, puede que los estudiantes se planteen hacer trampa para conseguir una buena nota. Optarían por memorizar puros hechos en lugar de desarrollar su creatividad. Se obsesionarán tanto por las notas que no respetarán sus hábitos alimentarios, de sueño y de ejercicio. También sufrirán estrés y acabarán evitando una pasantía importante o dedicar tiempo a las organizaciones de estudiantes. Este sistema de medición es perjudicial para todos. La nota final media fomenta el mal comportamiento. Es un desperdicio de recursos. El alumno se concentra demasiado en las notas y no en su evolución. Los estudiantes que seguían por ese sistema a los que les resulta fácil obtener buenas notas no suelen ser los mejores candidatos. Cuando los entrevistan, las empresas se decepcionan. Al final, la entrevista es una pérdida de tiempo y de recursos. Cuando hables sobre los fracasos de nuestro sistema educativo, recalca la importancia del sistema de medición. Como decía, somos adictos a los números. Y si haces demasiado hincapié en un solo indicador, darás motivos para que los buenos hagan cosas malas. Considera todas las partes involucradas y los recursos utilizados. Desarrolla buenos indicadores. Servirán de guía para que tus empleados consigan grandes logros. ¿Por qué miden las empresas? Para aprovechar los recursos. Para mejorar constantemente. Para saber quiénes son los mejores empleados y aprender de ellos. Y para ayudar a los empleados que tengan problemas. Son buenas intenciones, pero a veces la medición del rendimiento lleva a la empresa en el sentido contrario. ¿Por qué? Vamos a ver los errores que se suelen cometer. Algunas empresas programan a sus empleados. Como tenemos la tendencia a querer cumplir nuestras cifras, muchos empleados se obsesionan con ellas. Se convierten en robots. Hacen lo que les dicen que hagan. Puede que sirva para mantener la calidad, pero no para innovar. Las mejores empresas quieren empleados motivados que no se limiten a seguir las pautas, sino que deseen mejorar. Tus indicadores programan a tus empleados o los guían por el buen camino? ¿Motivan a los empleados a querer mejorar? Las empresas no se dan cuenta de que la perfección tiene un precio. Cuando obtener la máxima puntuación está a nuestro alcance, haremos todo lo posible por ser perfectos. Suena bien, pero en realidad, las máximas puntuaciones conllevan a una reducción de la devolución. Si un alumno estudia cinco horas, probablemente obtenga un 92% en el examen. Si estudia dos horas más, obtendrá un 95%. ¿Vale la pena emplear dos horas en tres puntos? En esas dos horas, puede preparar otra materia, reunirse con sus amigos y mejorar sus habilidades sociales, o hacer ejercicio o relajarse y mejorar su estado físico. Esas dos horas de estudio son un mal uso de sus recursos. Cuando un empleado se centra en conseguir la máxima puntuación en una categoría de la evaluación, está renunciando a mejorar en sus áreas más deficientes. Las empresas deberían crear oportunidades de fracaso. Las organizaciones tienen que innovar, pero siguen creyendo que para avanzar les hace falta un rendimiento excelente. Recompensan a los que respetan una rutina y evitan el riesgo. Esto solo comunica a los empleados que no deben probar cosas nuevas. Si una empresa quiere innovar, su sistema de medición del rendimiento debería permitirles a los empleados cometer errores en nombre de la exploración y el descubrimiento. ¿Tu empresa crea oportunidades para el fracaso? ¿O tus empleados tienen miedo de cometer errores? Recuerda, no culpes a los empleados. Algunos gerentes les encanta decir que sus empleados son malos y perezosos. En realidad, la mayoría de los empleados son buenos. Quieren que el jefe esté satisfecho y buscan un ascenso o un aumento. Le dan importancia a la vida personal, la seguridad familiar y la estabilidad económica. Harían cualquier cosa para que el jefe esté contento. si la mayoría de tus empleados tiene un rendimiento mediocre o tratan de engañar al sistema, no los culpes. La mayoría son buenos. Puede que sean tus indicadores los que los motivan a comportarse mal. Te parecerá raro, pero tienes que pensar como un tramposo. Muchos empleados son buena gente, pero otros no, y buscarán la forma de engañar al sistema. Se están aprovechando de la empresa y de sus compañeros justos. No esperes a que los tramposos encuentren las fallas de tu sistema. Antes de implantarlo, ponlo a prueba. Descubre cómo se podría engañar al sistema y prepárate para prevenir esos engaños. Si no piensas como un tramposo, harás que tu empresa sea vulnerable a los tramposos de verdad. Y lo que es peor, si los tramposos se salen con la suya al engañar, incitarán a que sus compañeros hagan lo mismo. No porque quieran ser malos, sino porque quieren sus aumentos, ascensos y seguridad. Si no prestas atención a los indicadores, corromperás a tus mejores empleados. La innovación, el crecimiento de los empleados y la cultura corporativa se ven influenciados por los indicadores. ¿Qué opinión tienen tus jefes sobre los indicadores? ¿Los odian? ¿O les gustan demasiado? ¿No saben muy bien cómo medir? Vamos a ver malas conductas que muestran las organizaciones a la hora de medir el rendimiento. Las empresas no se toman la evaluación en serio. No necesito números para saber lo que está mal. Si algo va mal, lo sé. La empresa tiene muchos indicadores, pero nunca los analizo. No necesito números para tomar decisiones. Mi instinto me dice qué hacer. Por desgracia, se suelen escuchar afirmaciones como estas. Muchas veces las dicen máximos directivos. Puede que a veces tengan razón y tomen buenas decisiones sin la ayuda de los indicadores. Pero, cuando el mercado crece, los indicadores muestran que se necesita un cambio. Cuando los inversores piden pruebas, quieren cifras. Cuando se cometen errores, los indicadores pueden indicar qué salió mal. Además, las empresas dedican mucho tiempo y dinero a recopilar información. No utilizarla sería un verdadero derroche. Algunas empresas prestan demasiada atención a los indicadores. En una escala de cinco puntos, un empleado tiene un 3,85 y otro un 3,91. El empleado con 3,91 es mejor que el de 3,85. En la mayoría de casos, los indicadores no son exactos al 100%. No son infalibles. Tienes que conocer las limitaciones de tus indicadores. Muchas veces, los usamos como guía, pero si los usamos como fuente principal para tomar nuestras decisiones, pueden despistarnos. Un indicador es solo un número. No se basa en la vida real. Mide lo que ya pasó. No sigue la evolución del mundo. Un indicador debería servir como punto de partida para un debate y como guía para los directivos, no como sustitutos. Algunas empresas solo miden las variables que las benefician. Quizás una empresa te dice que el 99,5% de sus pedidos llegan en un plazo garantizado de 5 días. Suena bien, ¿no? Pero, ¿es así? ¿Por qué no les preguntamos a los clientes cuándo quieren que llegue el producto y mide sus expectativas? Un gerente te dirá que los clientes lo quieren recibir en uno o dos días, pero que no es factible. Para medir, esta empresa se basa en sus metas particulares en vez de intentar conseguir que el cliente quede satisfecho. ¿Qué es más importante para tu empresa? ¿Tener cifras redondas o hacer feliz al cliente? ¿En tu organización o sector los números han sido siempre importantes? En el sistema educativo tenemos la nota media final. Este método fomenta el mal comportamiento, cambia la forma de evaluación del rendimiento y de dar feedback. Hace que las empresas entrevisten a empleados mediocres, malgasta el tiempo y produce resultados insuficientes, pero se sigue empleando. ¿Por qué? Porque es lo que hemos utilizado siempre. Seguro que en tu organización también tienen un indicador deficiente que siguen empleando. ¿Por qué? Porque es lo que han hecho siempre. Quizás a tu jefe le encantan los indicadores y lo mide todo continuamente. Tiene un indicador para todo y para todos. El problema es que hay tantos que los jefes se paralizan ante un exceso de análisis. La montaña de números es aterradora. Las respuestas se esconden en algún sitio. ¿Pero dónde? Se supone que los números nos ayudan a tomar decisiones rápidas, pero si son abrumadores, ralentizan la toma de decisiones. Aunque tu empresa tenga buenos indicadores, puede que la cultura de la organización los ignore o los utilice mal. Por otro lado, muchas empresas empiezan a ver el valor del análisis de datos, pero si mides lo que no es, probablemente tomes malas decisiones. Las empresas tienen muchas preguntas. ¿Quién es el mejor empleado? ¿Cuáles son los segmentos de sector con más previsión de crecimiento? ¿Cuáles son los autos más seguros? Para responder a estas preguntas, la empresa va a recurrir a uno o más indicadores. Entonces, tenemos otra pregunta. ¿Cómo se crea un indicador? Para ello, tenemos que tener en cuenta, primero, si lo que queremos evaluar es medible. Y segundo, si es así, ¿cómo se van a recopilar los datos? En algunos casos, ambos aspectos son fáciles. Veamos un ejemplo. ¿Quién es el corredor más rápido? Vamos a medir la velocidad de los corredores en un sprint de 50 metros. ¿Es medible? Sí. Es muy fácil, ¿no? Pero tenemos que ver cómo registrar el tiempo. ¿Ponemos a alguien con un cronómetro? ¿Cuándo y dónde marcará el tiempo? ¿Qué pasa si hay un error en la medida? ¿El corredor tiene uno o más intentos? ¿Registramos su tiempo más rápido, el más lento o el promedio entre todos los intentos? ¿Cuántas veces al año se va a hacer esta prueba? ¿Qué pasa si tenemos 25,000 corredores? Medir puede ser muy caro. Incluso, puede que una sola medida no sea suficiente, pero tener más de una podría ser problemático y, quizás, los resultados no serían del todo realistas. Además, tenemos que preguntarnos si conocer la velocidad exacta de todos los corredores es importante. ¿Qué vas a hacer con esos datos? ¿Vamos a hacer una lista o queremos tomarlos como referencia para mejorar los siguientes resultados? Muchas veces, medimos sin saber para qué sirve la medida. Este era un ejemplo sencillo, la velocidad de un corredor. Y si queremos saber quién es el representante de atención al cliente más afable, ¿cómo medimos afable? Es complicado, ¿no? Puede que cada uno tenga una idea distinta de su definición. El tono de voz, las palabras que utiliza, los cumplidos, dar las gracias, saludar al cliente, desearle un buen día. Quizás estos factores tengan sentido para ti, pero puede que a otro le parezcan intentos falsos de ganarse su confianza. A veces, tenemos prisa y no queremos que sean amables con nosotros, sino que nos ayuden rápido. ¿Quién va a medir ese indicador? ¿La empresa o el cliente? Supón que nuestra empresa decide qué es lo que supone ser afable. ¿Cómo lo medimos? ¿Pagamos a un empleado para que escuche todas las llamadas y enumere los saludos, las gracias, los cumplidos y el tono de voz? Puede resultar caro, y supongo que algunas de estas medidas son difíciles. ¿Cómo juzgamos? ¿Qué es un cumplido y qué no? Ser afable es importante. ¿Qué hacemos si alguien no lo es? Es fácil decir qué queremos medir, pero determinar cómo hacerlo y qué tipo de consecuencias supone el indicador son habilidades propias de un experto en el área de la medición del rendimiento. Un buen indicador nos da un feedback, nos ayuda a tomar buenas decisiones, motiva a que los empleados muestren una buena conducta e incluso pueden predecir lo que va a ocurrir. Estos beneficios los conseguirás si el indicador está vinculado a una buena estrategia. Esta es la estrategia general de un comercio en línea. La empresa quiere proporcionar comodidad a los clientes, seguridad, fiabilidad y valor. En el caso de que los clientes, los gerentes o los inversores te lo pidan, ¿tienes indicadores que prueben tu competencia en cada área? Si los indicadores están vinculados a tu estrategia, será más fácil manejarlos, te darán respuestas y te dejarán ver las medidas que se tienen que llevar a cabo. Por ejemplo, la seguridad en línea. Si tienes indicadores para los incidentes de fraude con producto, los incidentes de fraude con una forma de pago y los problemas con la violación de datos del cliente, el equipo de seguridad se podrá abocar a prevenirlos. Un número bajo de incidentes indica que los resultados son favorables. Los directivos podrán identificar las decisiones que llevaron a esos resultados. Un número alto de incidentes indica que los resultados son mediocres. Los gerentes deberán plantearse qué cambios implementar. Si los incidentes aparecen solo en una categoría, la empresa sabrá en qué área invertir o en dónde se deben concentrar los empleados. Te puede parecer obvio, pero muchas empresas crean indicadores que no se relacionan con sus objetivos. Dedica un tiempo a determinar entre tres y cinco objetivos principales para tu empresa. Luego, piensa en los indicadores más importantes que te preocupan a diario. ¿Estos indicadores te ayudan a alcanzar todas tus metas o alguna de ellas? ¿Cuántos de estos indicadores no se relacionan con los objetivos de la empresa? Antes de desarrollar los mejores indicadores para tu empresa, considera sus objetivos y su estrategia. En el comercio tenemos algunos indicadores típicos. El número de clientes, las tasas de conversión, el número de ventas y el margen bruto. Digamos que tenemos una empleada nueva en la empresa. De hecho, el mundo del comercio es nuevo para ella. El gerente le comunica que las cifras deben ser altas. Su función es aumentar las cifras. Pero tenemos un problema. La nueva empleada no sabe qué significan los números o por qué son importantes. ¿Para qué existen esos indicadores? Para motivar a los empleados, para llevar a buenas conductas. Se supone que tienen que ayudarnos a tomar buenas decisiones. El problema es que si un empleado no sabe qué significan los indicadores, no sabrá qué conductas debe cambiar. Nuestros mejores empleados no quieren que les digamos que son buenos o malos. Quieren feedback. Quieren saber qué están haciendo bien y qué necesitan mejorar. Si eres gerente, sobre todo si eres un gerente que no está disponible continuamente, te conviene tener indicadores fáciles de entender para que los empleados trabajen por su cuenta. esto no quiere decir que elimines los indicadores más avanzados, sino que, si planificas utilizar un indicador avanzado, expliques primero por qué se va a utilizar. Explica el indicador. Desglózalo para que todos entiendan cómo se calcula. Por último, ofrece asesoramiento. Los empleados deben entender cuáles son las acciones que mejoran el indicador. De hecho, estos pasos no solo son importantes para los indicadores más avanzados, sino también para los más básicos. Ya hemos dicho que las empresas utilizan los indicadores para motivar buenas conductas. Pero, si la empresa quiere dirigir a los empleados con la ayuda de los indicadores, asegúrate de que sean fáciles de entender. Y, si es posible, ofrece asesoramiento para que los empleados sepan cómo funcionan los indicadores y cómo se van a usar. Si están confundidos, los empleados no van a tomar buenas decisiones. Si una empresa se dedica a las ventas, fija un indicador mensual como objetivo. Si lo alcanzas, ganas una bonificación. tienes un objetivo y un indicador que te lo marca. Parece razonable. Pero, ¿qué pasa si el objetivo es difícil de alcanzar? Digamos que es de 250,000 dólares mensuales de ventas. Estamos a día 20 del mes y te faltan 150,000. Probablemente no lo consigas. ¿Qué alternativas tienes? ¿Esforzarte más? Admirable, pero no es la mejor estrategia a largo plazo si quieres ganarte la bonificación. ¿Darte por vencido? Diez días de vacaciones suenan bien, pero quizás el jefe sospeche y perjudicarás tu relación, incluso para conseguir la prima del mes que viene. ¿Qué tal un punto intermedio? Intenta conseguir ventas, pero tramítalas a principios del siguiente mes. Relaja la burocracia. Llama el lunes en vez de hoy. Como este mes está acabando, empieza bien el siguiente. Puede que te guste esta estrategia, pero, ¿es lo que quiere la empresa? No. Tenemos un problema. El objetivo es que seas activo, que busques y cierres nuevas ventas. Sin embargo, en este caso, su indicador y el plan de incentivos son lo que te obligan a no vender. Por eso, las empresas tienen que asegurarse de que sus indicadores sean alcanzables. Cuando los indicadores se relacionan con objetivos inverosímiles, incluso los mejores empleados se ven obligados a rendirse o a hacer trampas. Los gerentes más carismáticos inspiran y motivan estableciendo objetivos. Pero si los objetivos son inalcanzables, el indicador puede causar el efecto contrario. Frustrará y desmotivará, o peor, incitará una cultura de engaños. lee los titulares de los periódicos. Hay muchos escándalos corporativos. La mayoría de las veces derivan de un indicador mal establecido. A veces, nuestro indicador es una calificación por escalas. Califica el servicio que has recibido durante la cena en una escala del 1 al 5. Evalúa en una escala del 1 al 100 al candidato que has entrevistado esta mañana. ¿Qué nota se merece este trabajo escolar? ¿Cómo establecemos estas escalas? ¿Cuántos niveles de graduación necesitamos al medir? ¿Importa? Aunque parezca mentira, esto es importante. Vamos a ver un ejemplo de indicador al que estamos acostumbrados. Las notas escolares. Digamos que las notas van desde la A hasta la F. A es la mejor y F es deficiente. Este es nuestro punto de partida. Supongamos que esta es la distribución de las notas de una clase. El 25% de la clase ha obtenido una A. El 40% una B. El 25% una C. El 7% una D. Y el 3% una F. ¿Qué vemos aquí? solo tenemos tres notas buenas y las otras dos no son satisfactorias. Una F es una nota muy mala. Pero, ¿crees que un estudiante que tiene una D es mucho mejor? Al otro extremo, tenemos que un 25% de los alumnos tienen una A y un 40% una B. Juntos, representan el 65% de los estudiantes. Si queremos contratar a alguien de esta clase y han hecho el curso 200 personas, al seleccionar a los estudiantes con A, tenemos 50 candidatos. Si seleccionamos a los estudiantes de A y de B, tenemos 130 candidatos. son muchas personas, pero es mucho mejor que un sistema basado en apto y no apto. Con la misma distribución, si de A a C son estudiantes aptos y D y F son los no aptos, están aprobados el 90% de los estudiantes y el 10% restante no ha aprobado. Esto repercute en la motivación y también en los profesores. Si estás pensando en contratar a uno de esos estudiantes, tendrás que entrevistar a 180 de 200 candidatos. Sigamos con el ejemplo. Usemos notas positivas y negativas. Ahora tenemos 11 notas. La granularidad es mayor. Tenemos más nivel de detalle. Quizás este sistema motive a los estudiantes a obtener una nota más alta. Como profesor, tienes que tomar muchas decisiones y si quieres contratar a estudiantes excelentes, solo el 3% tienen A+. Más granularidad te ayuda a seleccionar a los mejores estudiantes. Y si tuviéramos notas de la A a la Z, 26 notas posibles. ¿Qué tal si fueran positivas y negativas? ¿Cuál es la diferencia entre un R- y un S-? Al crear tus indicadores, considera el número de categorías, ya que influirá en la motivación de los empleados, las decisiones y la carga de trabajo de los evaluadores y en la facilidad para tomar ciertas decisiones. un indicador debe ser medible, alcanzable y comprensible. Tiene que estar protegido a prueba de engaños y por supuesto, tiene que relacionarse con una estrategia. Tenga en cuenta los indicadores de tu empresa. ¿Pasarían estas pruebas? Posiblemente no. ¿Quiere decir que no sirven? No. Resulta que no existe el indicador perfecto. Todos los indicadores tienen sus defectos. Sin embargo, debemos hacer todo lo posible para crear buenos indicadores. Después, debemos conocer sus puntos débiles. Recuerda, un indicador no toma la decisión, sino que sirve como orientación. Cuando un gerente utiliza un indicador, debe conocer sus debilidades de los números. El indicador es simplemente una cifra. El gerente tiene la capacidad de detectar posibles malos entendidos en la interpretación de los números. Cuando varios gerentes trabajan en equipo, analizan los puntos débiles del indicador. Al evaluarlo, deberán dar con una decisión remozada que proporcione una perspectiva un tanto cualitativa como cuantitativa. perspectiva. Como el indicador solo cuenta parte de la historia y suele tener imperfecciones, la mayoría de organizaciones utilizan un sistema de mediciones para obtener una perspectiva tridimensional. Hemos visto las dificultades de contar con un solo indicador. En el próximo capítulo, veremos qué detalles hay que tener en cuenta al desarrollar un sistema de medición completo. Un sistema que ofrezca una evaluación más completa de los empleados, los procesos y los recursos. Evaluemos a estos tres jugadores de baloncesto. El jugador A consigue en promedio 18 puntos por partido. El jugador B hace 30 puntos por partido. Y el C 12 puntos. ¿Cuál es el mejor jugador? Probablemente digas que el B, pero recuerda que un indicador puede tener defectos y aún si te doy más datos no se solucionan. todos esos demás indicadores proporcionan información sobre la eficacia. ¿Con qué eficacia encesta el jugador? ¿Cuántos rebotes hizo? ¿Cuántos tapones? ¿Qué más tienes que saber antes de tomar una decisión? Quizás ahora pienses en los recursos. ¿Cuántos minutos jugó cada uno? ¿Cuántos tiros hicieron? Vamos a añadir esta información. Ahora tenemos también los tiros y una medida de los minutos jugados en cada partido. Estos nuevos indicadores nos ayudan a evaluar la eficiencia. Es decir, nos informan de cómo usó el jugador los recursos limitados, los minutos y los tiros. ¿Cuál es el mejor jugador ahora? Estarás más seguro de que el jugador B es el mejor de los tres. ¿Y si te digo que te equivocas? ¿Qué estás interpretando mal? Digamos que le ofreces a un grupo de adultos una bonificación económica si recopila estadísticas sobresalientes. ¿Cómo podrían engañar al sistema? El jugador A solo jugó en los últimos minutos de un partido universitario en el que el equipo iba perdiendo por más de 20 puntos. El jugador B era un chico de 18 años que consiguió estas estadísticas en partidos contra niños de 9. El jugador C es un principiante de la NBA. Estos son indicadores de adaptabilidad. Nos ayudan a entender las condiciones en las que se obtuvieron los otros resultados. ¿Tu empresa cuenta con un sistema que mide la eficacia, la eficiencia y la adaptabilidad? Si no es así, es probable que esté pasando por alto información valiosa y que se estén tomando malas decisiones. Así como elegiste mal al mejor jugador, puede que tu organización esté descuidando información útil. Si los empleados descubren la deficiencia del sistema de medición, puede que se aprovechen. Así, obtendrán resultados que parezcan positivos. Puede que malgasten el tiempo y los materiales. O peor, los mejores empleados, los que no se aprovechan del sistema de medición incompleto, se resentirán. analiza tu organización y asegúrate de que se están midiendo las tres categorías. Eficacia ¿Qué resultados desea la empresa? Eficiencia ¿Qué recursos utilizan para obtener esos resultados? Adaptabilidad ¿En qué circunstancias pueden ocurrir esos resultados? Si tu sistema de medición incluye estas tres categorías, puedes confiar en lo que te transmiten los números. Antes de lanzar el sistema de medidas, tienes que ponerlo a prueba. Para eso, recurre a tu experiencia y tu imaginación. Tendrás que imaginar situaciones típicas y situaciones poco comunes, pero realistas, y además, prever cómo se podría engañar al sistema. Veamos el ejemplo de calificación de los estudiantes de un curso universitario. Los exámenes puntúan un 20% de la nota cada uno. Los deberes y la asistencia suman el 10% cada uno. Y hay un trabajo en grupo que cuenta el 30%. Luego, los compañeros evalúan el rendimiento. Ese es el 10% restante de la calificación. Parece razonable. El profesor quiere que el estudiante domine la materia, que trabaje en casa haciendo la tarea, asista a las clases y sea buen compañero en el proyecto semestral. Pero, ¿los resultados que ofrece este sistema son justos? ¿Produce calificaciones que le parezcan justas al profesor? Para poner a prueba el sistema, vamos a analizar varias situaciones hipotéticas. Veamos cuatro posibilidades. En el ejemplo uno, el estudiante trabaja bien individualmente, pero el equipo con el que trabaja es mediocre. Aunque él produce un trabajo excelente, el resultado de la tarea de grupo es deficiente por la falta de esfuerzo de los demás miembros. ¿Este estudiante se merece una C en el curso? Antes de seguir con este sistema de calificación, quizás deberían revisar el trabajo de grupo y las normas de la evaluación de los compañeros. En el ejemplo dos, tenemos un estudiante que hizo muy bien los exámenes, obtuvo dos noventas, pero no asistía a clase ni era un buen compañero. Tuvo un cero en asistencia y en la evaluación de grupo, solo un cincuenta. Este estudiante está por encima del setenta en el curso. Obtiene una C. Estudió para los exámenes y tenía un grupo excelente que trabajó bien, aunque él no se esforzó demasiado. De nuevo, tenemos que analizar la importancia de los deberes, de la asistencia y la evaluación de los compañeros. Veamos otro ejemplo. En la situación tres, un estudiante mediocre decide no participar en la tarea de grupo, obtiene dos setentas en su tarea y un noventa en el trabajo en equipo, en el que él no participó. En la evaluación de sus compañeros, tiene un cero. Sacó una nota pasable en los exámenes, al igual que en los deberes y en asistencia, y estaba en un buen grupo, pero no hizo nada por el equipo. ¿Se merece una C en el curso? Un último ejemplo. Este es un alumno que trabaja mucho y va a todas las clases. Los compañeros dicen que hizo un buen trabajo, pero los exámenes le salieron muy mal. El trabajo y la contribución al equipo deberían ser suficientes para que un alumno que parece no dominar la materia consiga una C en el curso. ¿Qué aprendemos con estas pruebas? Aunque las proposiciones de los componentes del curso parecen justas, existen formas de que un buen estudiante resulte perjudicado y de que uno malo apruebe el curso. Además, descubrimos cómo deberíamos estructurar las tareas individuales y de equipo. Poner a prueba tu sistema de medición revela los problemas potenciales. Sirve como guía para determinar cómo evaluar y medir y ayuda a ver quién podría salir perjudicado, así como quién podría estar aprovechándose del sistema. Un recurso que se utiliza muchas veces para evaluar a los proveedores potenciales es un cuadro de puntaje. Es una buena idea porque obliga a la empresa a determinar los criterios más importantes para elegir al proveedor. ¿Por qué puede ser útil? Primero, te ayuda a no perder de vista el objetivo. En vez de elegir a un proveedor que tiene un representante comercial excelente pero que sólo funciona en alguna categoría, el cuadro de puntaje te recuerda que estás buscando un paquete de ventas más completo. Puede motivar al gerente y plantearse un conjunto de preguntas diversificado. Segundo, el cuadro de puntaje es una buena forma de comunicarse antes del discurso de ventas. Los buenos agentes de ventas no quieren hacerte perder el tiempo. Quieren venderte el producto adecuado y que estés satisfecho para que vuelvas. Si antes del discurso de ventas tu empresa le enseña al vendedor el cuadro de puntajes, sabrá en qué tiene que concentrarse, no se irá por las ramas y te presentará un paquete de ventas que encaje con tus necesidades. También les informará cuáles son las partes de su propuesta que consideras más importantes. Tercero, el cuadro de puntaje te ayuda después del discurso de ventas. Cuando todos los proveedores han hecho sus propuestas, tu organización tiene que cerrar el contrato con uno de ellos. La elección será una decisión fundada basada en los criterios más importantes. Dicho esto, debes informar a las demás empresas que no han sido seleccionadas. cuando te pregunten por qué, podrás referirte al cuadro de puntaje y comunicarles en qué áreas han tenido buena puntuación y qué áreas han resultado perjudicadas. El vendedor podrá indicarle a su gerente cómo mejorar las siguientes ofertas. Piensa en todo lo que has conseguido con el cuadro de puntaje. Te ayuda a elegir al mejor proveedor en función de tus necesidades y deseos. Además, ayuda al proveedor a identificar dónde puede mejorar. Estás mejorando tu cartera de proveedores potenciales. Contribuiste a que el proveedor y sus competidores entiendan qué necesitan para cerrar negocios en el futuro. Los cuadros de puntaje son sólo un ejemplo de sistema de medida que puede usarse como herramienta de motivación y de comunicación. Los informes, los cuadros de evaluación y las calificaciones son recursos útiles para organizarte y para ayudar a los demás a mejorar para el futuro. en este capítulo vamos a ver cómo analizar el sistema de medición de tu empresa. Aprende a identificar de forma sistemática y en pocos pasos las deficiencias de tu sistema de medición. veremos conceptos como la concordancia, la exhaustividad, la redundancia, la confianza, la cooperación y la toma de decisiones que te ayudarán a determinar las consecuencias que los indicadores provocan en la empresa, en la estrategia, en los empleados y en la toma de decisiones. recuerda, independientemente de lo bueno que sea tu sistema de medición, si los directivos y los gerentes no creen en los indicadores, todo el sistema se vendrá abajo. Imagina que la organización mide el rendimiento de los gerentes con tres indicadores, las ventas, el inventario y la motivación del equipo. Sin embargo, el jefe del gerente le confiesa. Sé que la empresa insiste en la importancia de los tres indicadores, pero lo que de verdad necesito es que cierres esa cifra de ventas y tengas ese inventario. No te preocupes por la motivación del equipo. ¿Crees que el gerente va a preocuparse por mantener motivados a sus empleados? Si mi gerente es el que decide sobre mis aumentos, mis bonificaciones o mis ascensos y le da igual la motivación, ¿crees que me voy a preocupar mucho por ella? Cualquier sistema de medición necesita la aprobación de los directivos. Vamos a hacer que tu empresa siga las pautas correctas para mejorar la motivación, la evaluación y los resultados. perfecciona tu sistema. Tienes una tienda online y le has prometido a tus clientes comodidad, seguridad, fiabilidad y valor. Con estas cualidades, puedes definir los objetivos y los valores de la organización. La pregunta es, ¿qué vas a medir? Digamos que evalúas la atención al cliente, la puntualidad, las ventas, las devoluciones y el número de clientes habituales. Intenta relacionar estos indicadores con tus metas y valores. El servicio al cliente podría relacionarse con la comodidad o el valor. La puntualidad podría vincularse con la fiabilidad. Ventas ¿Por qué los clientes compran en tu tienda? Probablemente, porque encuentran valor en la compra o porque han oído que las entregas son rápidas. Y, dependiendo del motivo de las devoluciones, podríamos unir la devolución con el valor, la fiabilidad o la comodidad. Los clientes puede que vuelvan a comprar en tu tienda porque les ofreces valor, fiabilidad y comodidad. Como ves, tenemos varios problemas. Aunque algunos indicadores encajan con una meta en particular, tenemos varios que se podrían vincular con más de una. Los indicadores son tan imprecisos que es difícil justificar por qué ese número sube o baja. Nuestros clientes son distintos y puede que tengan definiciones distintas de valor y fiabilidad. Además, uno de nuestros objetivos es la seguridad y creo que los indicadores que tenemos no se relacionan con ella. Para perfeccionar tu sistema de medición del rendimiento, haz una lista. Enumera los valores y los objetivos principales de tu empresa. Después, escribe los indicadores más importantes, los KPI. Relaciona cada KPI con un valor o un objetivo. ¿Tienes algún indicador ambiguo? Si es así, debes encontrar o desarrollar indicadores más específicos. ¿Tienes algún valor u objetivo que haya quedado suelto? En este caso, considera cómo puedes demostrarles a los clientes y a los empleados que estás cumpliendo ese objetivo. así, quizás se te ocurra un indicador útil. Aquí empieza el mayor problema. Encontrar unos indicadores fiables es importante, pero si no tienen que ver con los valores y los objetivos de la empresa, probablemente vayas en la dirección equivocada. Haz esta lista para descubrir qué estás midiendo y hacia dónde te llevan los indicadores. Tienes valores y objetivos y tienes indicadores. Ya has confirmado que tienes indicadores que respaldan todos tus valores y objetivos. Casi llegamos a la concordancia. Ahora, la pregunta es si la empresa tiene indicadores para las tres categorías de medidas. la eficacia, la eficiencia y la adaptabilidad. Consulta tu lista. Seguro que tienes varios indicadores que miden la eficacia. También tendrás algunos para la eficiencia y es probable que tengas muy pocos para medir la adaptabilidad. Vamos a ver algunos ejemplos sencillos de indicadores de estas tres categorías. En baloncesto, medimos la eficacia de un jugador con los puntos, la eficiencia con los minutos jugados y los tiros y la adaptabilidad, contrastando los partidos jugados como local y como visitante y comparando sus resultados con los de otros zurdos y diestros. En el caso de un estudiante, medimos la eficacia con la nota promedio final, la eficiencia con el número de cursos que hizo y las horas de estudio y para la adaptabilidad, desglosamos las notas dependiendo de si son de matemáticas, de ciencia o de redacción. Y cómo evaluamos a un empleado de un centro de llamadas. Podemos medir la eficacia con el número de pedidos que procesa, la eficiencia con el número de horas trabajadas y la adaptabilidad con las cifras mensuales. Comparando los turnos de mañana con los de tarde, también es posible que tengas indicadores que sean una proporción entre dos categorías. Por ejemplo, los puntos por minuto o los ingresos por mes. Otro aspecto que debes tener en cuenta es el equilibrio. El número de indicadores puede crecer muy rápido, sobre todo si intentas supervisar tantas metas y tienes que medir las tres categorías de medición. Aunque es importante contar con una perspectiva tridimensional de la empresa, tener demasiados indicadores en una de las categorías de medición hace que las cosas parezcan mucho mejor o peor de lo que son. Por ejemplo, supongamos que tienes ocho indicadores para la eficacia, pero solo tienes dos para la eficiencia. Es posible que un empleado sobresalga en eficacia, pero que sea mediocre en eficiencia. Puede que tú aprecies la diferencia en los indicadores. El empleado es muy bueno en cuanto a la eficacia, pero le cuesta la eficiencia. Quizás otro gerente interprete que es muy bueno, ya que es bueno en ocho áreas y son solo dos las que le cuestan más. Un desequilibrio de indicadores puede causar malentendidos. Comprueba la concordancia entre los objetivos y los indicadores. Confirma que todos los objetivos cuentan con algún indicador. Asegúrate de que para cada objetivo se mide la eficacia, la eficiencia y la adaptabilidad. Por último, crea un sistema equilibrado. Un sistema que no confunda a los gerentes o a los empleados. El béisbol es un deporte desconocido en muchas partes del mundo, pero en los Estados Unidos es un gran negocio que mueve muchísimo dinero. Sin embargo, al igual que en otros deportes en que los jugadores reciben enormes cantidades de dinero, el trabajo de los directivos a cargo de las compras de los jugadores es más difícil de lo que parece. Firmar un contrato a largo plazo con un jugador que vale millones de dólares puede resultar una mala decisión si la evaluación del jugador se hizo mal. Esto ocurrió en el béisbol durante décadas, ya que los indicadores principales eran confusos. Voy a explicarte por encima en qué consiste el béisbol para que veas los errores que cometieron los directivos durante casi 100 años. No te preocupes, aunque no entiendas del todo las reglas, identificarás el problema. En el béisbol, un jugador lanza una pelota. Es el lanzador o pitcher. Otro jugador intenta golpear la pelota con un bate. Es el bateador. Si lo consigue, se anota un hit. Si no, es un out. El porcentaje de veces que logra un hit es un promedio de bateo. Ese es uno de los KPI de los bateadores. Tenemos cuatro tipos distintos de hits, pero el home run es el mejor de ellos. Tradicionalmente, este era el segundo KPI de los bateadores. Gana el equipo que haya acumulado más carreras o runs. Cuando un bateador anota una carrera para el equipo, él recibe una carrera impulsada o CI. Este es el tercer KPI. Durante décadas, se consideraba que estos eran los indicadores más importantes de los bateadores. El promedio de bateo, los home runs y las carreras impulsadas. El problema es que los directivos omitieron durante décadas la redundancia que había en este conjunto de indicadores. ¿Qué quiero decir? Algunos de estos indicadores eran redundantes y se estaban contando más de una vez. Con el conocimiento de base que tienes sobre el béisbol, aunque sea mínimo, dímelo tú. ¿Cuál de estos tres indicadores es el más redundante? Piénsalo. son los home runs. Si anotas un home run, suben tus números. Y un home run es un hit. Así que tu promedio de bateo también sube. Y como un home run ayuda a que tu equipo sume al menos una carrera, tus carreras impulsadas también aumentan. Este sistema de medición sobrevalora a los jugadores que consiguen home runs. muchos agentes les decían a sus jugadores que intentaran hacer home runs en la temporada previa a firmar un nuevo contrato. Y aunque un home run es el mejor hit, no siempre se necesita. Tratar de anotar un home run conlleva riesgos. Si esta redundancia ha sobrevivido durante décadas en el mundo del deporte sin haber sido detectada, créeme, también debe ocurrir en las empresas de vez en cuando. Considera una empresa con estos indicadores. Inventario físico, rotación de inventarios, ciclo cash to cash e índice de inexistencias. Si investigas un poco, descubrirás que los tres primeros indicadores se mejoran manteniendo los niveles de inventario bajos, mientras que el cuarto indicador que se agoten las existencias es el resultado de no tener inventario suficiente. Si puedo satisfacer tres de los cuatro indicadores con una sola maniobra, hay muchas probabilidades de que haré lo que esté a mi alcance para mantener los niveles del inventario bajos, aunque a veces aumente mi índice de inexistencias. Para seguir perfeccionando tu sistema de medición, fíjate en los indicadores, analiza qué significa cada uno y si ves redundancias. Vamos a analizar algunos de los indicadores básicos que nos rodean. Los niveles de satisfacción con la atención al cliente, las notas escolares y la puntualidad de las aerolíneas. Nos basamos en esta información para tomar decisiones, aunque en realidad estos indicadores tienen defectos. Vamos a ver los niveles de satisfacción con servicio de atención al cliente en los concesionarios. Los concesionarios recopilan datos sobre tu nivel de satisfacción, pero suele ser el empleado el que indica al cliente qué responder y en los casos en que no esté satisfecho, lo derivan a algún superior antes de completar la evaluación. Esto echa a perder el propósito de la encuesta. Además, los empleados reciben incentivos si obtienen la mayor puntuación. Tenemos un proceso inadecuado, actividades poco éticas, consecuencias negativas de las notas bajas y una búsqueda de la puntuación perfecta. Este indicador es defectuoso y al final proporciona información irrelevante. ¿Qué hay de las notas de un estudiante? En algunas clases se hacen exámenes de elección múltiple. En otras hay que redactar trabajos extensos. Los profesores no puntúan todos igual. A veces son subjetivos. Es difícil justificar por qué una entrega tiene 85% y otra solo merece un 84%. En una clase de matemáticas puede haber 20 alumnos y en otra clase en la que se dan los mismos temas pueden ser 250. Tenemos un nivel de variabilidad, la naturaleza subjetiva de las notas de algunas clases y la naturaleza objetiva en otras. No todas las notas se ponen de la misma forma. Ahora, veamos las llegadas sin retraso de los aviones. para hacer que todos sus vuelos sean puntuales, algunas aerolíneas inflan el tiempo de vuelo total. Si es un vuelo de tres horas, la aerolínea añade 15 minutos para llegar a tiempo. Si el vuelo sale y llega a tiempo, no hay problema. Si sale con retraso, aún hay una posibilidad de que llegue puntual. La aerolínea distorsiona los números a su favor. Por otro lado, ¿qué pasa si el aeropuerto está conquestionado y el vuelo no puede aterrizar a tiempo? ¿Y si el vuelo se retrasa por las condiciones meteorológicas? En estos casos, la aerolínea está sujeta al poder de fuerzas externas. Como ves, todos estos indicadores tienen imperfecciones. Pero no parece que se vayan a modificar dentro de poco. ¿Deberíamos ignorar estos indicadores para evaluar el servicio al cliente, el rendimiento de un estudiante y la fiabilidad de una aerolínea? Probablemente no. Pero eso no quiere decir que no podamos mejorar el proceso de medición. Y cuando utilicemos estos indicadores para tomar una decisión, debemos tener en cuenta sus defectos. volvamos al proceso de perfeccionamiento. Tenemos una lista de indicadores. Ahora tenemos que entender cómo se analizan y se registran. Decide si mejorar el proceso de recopilación o si eliminar un indicador poco fiable. Estos indicadores se van a utilizar para tomar decisiones importantes. y si no son fiables, sus decisiones tampoco lo serán. Tenemos los objetivos y los indicadores. Tenemos equipos, departamentos e incluso empresas colaboradoras para completar algunas metas. Pero en muchas organizaciones son los empleados los que no colaboran. Parece que todos van en sentido contrario. ¿Por qué? muchas veces los números hacen que compitamos en vez de ayudarnos. Veamos un ejemplo. Al final de una cadena de suministros tenemos una tienda y un centro de distribución. Trabajan juntos para satisfacer a los clientes. Pero muchas veces se mueven en sentido contrario y parecen no gustarse. si analizamos los indicadores por los que seguían no es difícil deducir por qué. Uno de los indicadores principales de la tienda son las ventas. Quiere vender muchos artículos. ¿Y qué hay del centro de distribución? Como el almacenamiento de las existencias conlleva muchos riesgos y costos, los gerentes quieren mantener unos niveles de inventario bajos. ¿Ves el problema? El encargado de la tienda trabaja para vender el producto, vende y sigue vendiendo y hace un buen trabajo, se queda sin inventario. No debería haber problema porque se supone que el centro de distribución busca lo mismo. El problema es que el encargado del centro hace todo lo posible para mantener su inventario bajo. Aquí el problema se hace personal. El gerente de la tienda quiere su bonificación y su ascenso. Para tener muchas ventas, hacen falta muchas existencias almacenadas. El gerente del centro también quiere su bonificación y su ascenso, pero mantener un inventario bajo perjudica a la tienda. En ambos casos, los dos gerentes son buenos. Trabajan para cumplir sus objetivos. El problema es que están trabajando uno en contra del otro. En tu organización, ¿existen este tipo de conflictos? Probablemente. ¿Cómo los puedes localizar? Haz una lista con todas las partes involucradas en tu proceso o en la cadena de suministros. Los departamentos, las empresas, los clientes y los empleados. Luego, señala los indicadores de cada una de las partes. Busca las áreas en las que parece que trabajan en direcciones opuestas, los puntos de conflicto. Después, establece unos objetivos con márgenes concretos en vez de una orientación general. En vez de ordenarle al centro de distribución que el inventario sea bajo, dile que debe tener entre 250 y 500 unidades. Es razonable desde el punto de vista de los riesgos y los costos y además es útil para el sistema de la tienda. Puede que esto también ocurra con los empleados. Si tienes 50 empleados y les dices que en función de unos indicadores los vas a ordenar del primero al 50, ¿qué estás fomentando con esta cultura? ¿Querrán trabajar en proyectos de equipo? Probablemente no. Si eres un trabajador excelente y tus compañeros no lo son, su calificación mejorará gracias a ti. Si eres un empleado joven y nuevo, ¿los demás querrán ayudarte? Probablemente no. Cuanto mejor hagas tu trabajo, mayor amenaza supondrás para su calificación. Observa atentamente tu organización, tus indicadores y tus objetivos crean un entorno donde los empleados trabajan unos contra otros o fomentan una cultura de colaboración. Ya casi hemos acabado de perfeccionar nuestro sistema de medición. Has analizado la concordancia entre las metas y los indicadores. Te has asegurado de que tu sistema es completo. Has buscado las redundancias. Has confirmado que el método de recopilación de datos es bueno. Y todos sus empleados colaboran para cumplir los objetivos de la empresa en vez de trabajar unos en contra individual goals. Aún así, estoy seguro de que sigues analizando demasiados indicadores, sin contar los que llevas supervisando tu empresa desde hace años. No es fácil ser preciso en la evaluación de rendimiento, pero debes crear un proceso simple y lógico para que los gerentes tomen decisiones rápidas y acertadas. si tienes demasiados indicadores se ralentiza la toma de decisiones y si no tienes suficientes eso afectará la precisión de las decisiones por eso las empresas formulan los KPI. No existe un proceso simple para desarrollar los indicadores clave del rendimiento de tu organización pero si seguiste los pasos que hemos visto lo más probable es que ya sepas cuáles deberían ser elige uno o dos indicadores relacionados con las metas de la empresa no tienen que ser perfectos pero deberían funcionar como señales de alerta que te advierten que algo empieza a mal es como el tablero de mandos del auto un conjunto de luces y números si se enciende la luz del motor te dice qué pasa exactamente no pero te indica que hay un problema con el motor y que puedes empezar a investigar cuáles así funcionan los KPI son señales de aviso si los números van bien puede seguir como siempre pero si entran en un área negativa como la luz del motor no te dirán exactamente cuál es el problema pero sí dónde tienes que empezar a mirar es entonces cuando recurres a los indicadores de refuerzo establecer los indicadores clave es importante pero también lo es organizar los indicadores de refuerzo para cada uno de ellos si los ingresos por ventas son un KPI y disminuyen qué vas a mirar después quizás los indicadores de apoyo sean las llamadas de ventas la disponibilidad del inventario y los niveles de satisfacción del cliente vamos a recapitular identifica tus objetivos elige uno o dos indicadores clave para cada uno y desarrolla los indicadores de refuerzo que ayuden a que cuando surja un problema el gerente encuentre la causa si perfeccionar el sistema implica mucho trabajo pero si haces este ejercicio vas a aprender mucho sobre tu empresa tus empleados y tus clientes y tus clientes verás los beneficios asociados a la confianza en el bienestar de la empresa segundo saber encontrar los motivos de los problemas que surjan y por último de utilizar esa información para que la empresa se recupere y prospere cómo recibían los directivos la información sobre el rendimiento hace años se les entregaba un informe por escrito semanal o mensual en el que se incluían todos los números pero se necesitaba mucho tiempo para analizar toda la información después se pasó a las hojas de cálculo si tenías suerte te daban acceso a una base de datos encontrar las cifras necesarias para tomar una decisión importante era muy difícil y consumía mucho tiempo hoy en día las organizaciones utilizan tableros ejecutivos deberían ser equivalentes a un tablero de auto se supone que deben proporcionar de forma esquemática la información sobre las partes de la empresa de las que eres responsable al contrario que en los informes por escrito en este caso la información se ha seleccionado para nosotros la tenemos en nuestra pantalla y tenemos acceso a ella en tiempo real además no tenemos que manipular la información para dar con las respuestas como pasaba con las hojas de cálculo y las bases de datos el tablero genera las cifras que necesitamos es una imagen de nuestros indicadores clave a tiempo real lo bueno es que los tableros ejecutivos son atractivos visualmente incluso para aquellos a los que no les gustan los números son instructivos puede que no sólo proporcionen números sino que también den consejos otros otro aspecto interesante es que como son llamativos visualmente son trabajos artísticos y comunican una perspectiva personalizada para cada gerente de la empresa eso no significa que no tengan desventajas cuando los tableros ejecutivos se hicieron populares las empresas se excedieron un poco algunos tableros tienen demasiadas páginas y demasiados indicadores en muchos casos el gerente puede examinar la página más a fondo al igual que pasa con los indicadores algunos tableros son abrumadores y pueden complicar el proceso de toma de decisiones otros problemas son que la empresa también pueden controlar el desarrollo del indicador que el tablero destaca la importancia de algunos indicadores y que puede usarse para engañar si se manipula los tableros ejecutivos están aquí para quedarse así que es importante entender los fundamentos de la medición del rendimiento tanto si te piden que supervises el rendimiento mediante un tablero ejecutivo como si tienes la suerte de diseñar uno para tu empresa una vez ayudé al departamento de compras de una empresa al que los demás departamentos dejaban de lado cuando necesitaban comprar algo hacían todo lo posible por evitar recurrir a sus compañeros de compras por ejemplo si el equipo de marketing necesitaban nuevas computadoras llamaban a los proveedores elegían un producto y negociaban el acuerdo después llamaban al departamento de compras para que redactaran el contrato por qué pasaba esto lo primero que le pregunté al jefe de compras fue qué indicadores utilizaba para evaluar su departamento respondió que la seguridad el cumplimiento y los costos le pregunté por qué la seguridad era una empresa que trataba con un producto peligroso así que la seguridad era un indicador de todos los departamentos pero de verdad hacía falta en el departamento de compras y el cumplimiento necesitaban buenos plazos de pago en los contratos tenía sentido y los costos parecía razonable entonces cuál era el problema ese departamento adquiría artículos para la empresa en este caso computadoras para que los empleados pudieran trabajar pero en ningún indicador se tenía en cuenta lo que las partes involucradas valoraban de verdad la seguridad no tenía que ver con su trabajo el cumplimiento quizás ayudara al flujo de la empresa pero no a los trabajadores en en cuanto a los costos la empresa quería que fueran bajos el departamento de compras siempre elegía la opción más barata no es de extrañar que los de marketing no quisieran tratar con ellos siempre compraban lo más barato y esto a veces sale mal después de que los de marketing cerraban un acuerdo con un proveedor los de compras volvían a llamarlo para tratar de cambiar los términos querían renegociar cuando ya estaba todo hablado es normal que todos odiaran a los de compras hemos identificado un problema entre dos o más partes preguntamos qué indicadores motivan a cada una y de forma rápida y lógica descubrimos el verdadero problema cada vez que tengo noticias de un escándalo corporativo cuando escucho a los empleados tratando de engañar al sistema o cuando en el trabajo alguien habla de una iniciativa extraña lo primero que hago es preguntar quiénes son las partes involucradas y qué indicadores los evalúan qué incentivos se usan para motivar a la gente la mayoría de veces verás el problema muchos empleados son buenos quieren tener éxito y que los demás estén satisfechos pero también son adictos a los números cuando veo que el personal se equivoca y comete errores absurdos que se repiten mi primera reacción es fijarme en los indicadores la próxima vez que te encuentres con un problema y veas que alguien se comporta de forma extraña enumera las partes involucradas y sus deseos después fíjate en los indicadores que definen el éxito de cada una seguro que descubres un problema que nadie veía tus observaciones te ayudarán a ver los síntomas pero los indicadores te orientarán hacia la causa principal quizás el sistema de medición de tu trabajo no funciona puede que incluso sepas cuál es la solución de hecho puede que pienses que es obvia sin embargo antes de poner en marcha tu plan tienes que tener en cuenta la perspectiva general en este curso hemos visto las deficiencias de los sistemas de calificación que se utilizan para evaluar y motivar a los estudiantes aunque creas que existen formas obvias de solucionar el problema puede que sea más difícil de lo que crees el sistema estadounidense de la nota promedio final tiene inconvenientes vamos a intentar arreglarlo con la nota promedio final se asignan puntos a cada nota tenemos un estudiante con una B en matemáticas informática e historia una C en ciencias y una A en educación física la A equivale a cuatro puntos la B vale tres y la C dos suma los puntos de cada materia y divídelos entre el número de materias el promedio de este alumno es un tres quizás crees que algunas de esas clases son más fáciles qué tal si valoramos más las materias más difíciles vamos a duplicar la puntuación de matemáticas y ciencia las clases de recreación valdrán la mitad ¿cuál cuál es el problema ahora? ¿quién determina que todas las clases de matemáticas y ciencias son más difíciles? puede que a algún alumno le resulten las más fáciles y yo sé que si hiciera una clase de ballet me costaría mucho estamos viendo el problema desde el punto de vista de los estudiantes vamos a analizarlo desde el de los profesores si fueras profesor de historia y te dijera que tu clase es fácil ¿cómo te sentirías? ¿enfadado o irresentido? ¿castigarías a los estudiantes y les mostrarías que la historia no es fácil? vamos a ver otra parte involucrada el jefe el administrador de la escuela ahora tiene muchos estudiantes que quieren asistir a las clases de matemáticas y ciencias y nadie quiere ir a las de educación física la escuela no tiene suficientes aulas para matemáticas y ciencias por otro lado los profesores de educación física ya han firmado su contrato de tres años y nadie se apunta a sus clases y qué pasa con las empresas que quieren contratar a los estudiantes están acostumbrados a ver una nota media final de 0 a 4 con nuestro nuevo sistema tendrían estudiantes con un 5,5 o un 7,2 el nuevo método de calificación confundiría a los seleccionadores puede que no lo entiendan o peor quizás prefieran a los alumnos buenos en historia pero muchos han evitado esa materia para hacer otras cosas con más puntuación puntuación sabemos que el sistema de la nota media tiene fallas pero intentar crear una solución no es tan sencillo cuando trates de modificar los indicadores o el sistema de medición de tu organización recuerda que los cambios influirán en todo el sistema ten en cuenta los indicadores los que toman la decisión usarán las cifras como guía los recursos que impactarán inmediatamente en los nuevos indicadores y recuerda hará falta formar a los empleados para adaptarlos al nuevo sistema existen muchos problemas relacionados con los malos indicadores pero aplicar cambios sin haber reflexionado puede causar más problemas si quieres mejorar el sistema de tu empresa no trates de aplicar cambios aunque parezcan lógicos considera los empleados y los recursos que se verán afectados felicitaciones has descubierto el poder de los números en la oficina ahora conoces los errores típicos que cometen las organizaciones al gestionar a través de los números ya sabes desarrollar indicadores potentes y fiables cómo crear un sistema de medición completo y cómo perfeccionar el que ya existe en tu organización hemos visto que los números pueden motivar servir como guía y ser recursos de desarrollo e inspiración sin embargo quieres más estás convencido del poder de los números y estás listo para que tu empresa destaque pero quieres profundizar más en la medición del rendimiento recuerda los números y las personas trabajan juntos puedes hacer cursos para cubrir los aspectos básicos de las estadísticas como interpretar datos analíticos y las herramientas visuales de desarrollo de tableros ejecutivos además formarte en el desarrollo de metas y valores para tu organización así como aprender las claves de comunicación la motivación y la inspiración cuando relaciones la habilidad de gestionar números y dirigir a las personas empezarás a convertirte en el gerente del futuro un gerente capaz de guiar y de tomar decisiones rápidas y acertadas un gerente que puede dirigir en la oficina o incluso desde el otro lado del mundo de nuevo felicitaciones utiliza tu conocimiento sobre los números para mejorar tu organización cambia el mundo gracias a los números los hacer no 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 Gracias.